Es la misma entrona lúdica y rebelde, su rostro y quehaceres son conocidos, ha hecho de la política su razón y causa, tiene en la mira al gobierno de la Ciudad de México. Qué gusto verla por aquí. Gracias. ¿Sigue siendo la misma Xochitl de ayer? La mismísima Xochitl. Mujer de acero. Y entrona. ¿Ansiedad? A veces. ¿Y le quedan fuerzas? Muchísimas. ¿No están moralmente derrotados? No, al contrario, me siento con fuerza para sacar este país adelante. ¿Fifí? Un poquito, me gusta ser fifí. ¿Será, como dice el presidente, que los hombres somos más despegados? Pues en mi caso no, mi marido es bastante pegado porque se tuvo que educar. ¿Qué visión tiene nuestro presidente de las mujeres? Es una visión machista, en esto donde se piensa que la mujer es la que tiene que cuidar a los padres, cuidar a los hijos. Él es esta generación de hombres machos, aunque su discurso sea diferente, le gana su interior. ¿Le interesan los votos de las mujeres? Por supuesto que sí. ¿Lo que está haciendo es a favor de ellas? No, reducir recursos no es a favor de ellas. Detengámonos, la revolución si no es feminista, ¿no lo será? Va a haber una buena revolución feminista y yo tengo mucha esperanza en las mujeres. ¿Un partido político solo de mujeres? Suena bien. ¿Y eso lo sabrán en el PAN? Yo creo que lo saben y están preparados para lo que viene. ¿Todavía se siente panista? No milito en el PAN, pero pues soy como la panista rebelde. ¿Y eso cómo lo trabaja? Haciendo lo que me gusta, digo lo que pienso y a veces siento que incomodo, pero pues no me preocupa mucho. ¿Qué quedará del PAN? Es una buena marca. Cuando vemos el desastre de ahorita, pues seguramente va a crecer el PAN ante el desastre. ¿El PAN llega al 2021? Va a llegar al 2021 y va a ganar una buena cantidad de escaños. Sí pone a Ciudadanos como candidatos, no solo panistas. En fin, que anda muy movida, senadora. Súper movida. Si no se mueve, ¿no sale en la foto? No, me gusta trabajar. ¿Qué entiende por política? Pues el arte de construir acuerdos. ¿Todavía piden la renuncia de López-Gatell? Yo sí creo que se tiene que ir. Después de 35 mil personas fallecidas, es inaceptable que siga al frente. ¿Es un fracaso? Es un fracaso porque lo pudo evitar. Tuvo tres meses para evitarlo. ¿A alguien le ha importado esa cifra de muertos? Pues a las familias que velan todas las noches a sus muertos sí, pero pareciera que el gobierno ya lo ve como un número. ¿A este país le importan esos muertos? Pues yo creo que más bien las personas se empiezan a acostumbrar al COVID y eso es muy grave. ¿Se normaliza? Se está normalizando como se normalizó la violencia en nuestro país y ya vemos que personas fallecen, las asesinan y la gente ya no se espanta. Eso está pasando con el COVID. ¿También piensa que se derrumba la economía? No quisiera que se derrumbara por las consecuencias, pero es inevitable porque no se tomaron decisiones. ¿Van por un presupuesto alternativo o un ajuste al presupuesto? Se tiene que hacer un ajuste al presupuesto y se tiene que construir un nuevo presupuesto ahora en septiembre. ¿Ingreso básico universal? Necesario para las 16 millones de personas que hoy han pasado a la pobreza. No tienen que comer. ¿De dónde saldrá ese dinero? Cancelando obras faraónicas como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya. De ahí se toma ese dinero y se le entrega a las familias para que puedan comer. ¿Por cierto, sí a la marihuana? Sí a la marihuana. ¿La ha fumado? No, pero me encantaría hacerlo. ¿Eso lo saben en el PAN? Claro que lo saben y saben que la voy a votar a favor. ¿Mujer de acero? Mujer, sí, entrona. ¿Qué trae contra el grupo empresarial Gilbert? Pues nada más están comprando acero nuevo, que vale como 800 millones de pesos por 197 millones. ¿Ahí ve conflicto de interés o falta de moche? Ahí veo un conflicto de interés y una falta de transparencia. ¿Cuántas denuncias lleva interpuestas en la Secretaría de la Función? Por lo menos siete. ¿Qué quiere ahí? Que se investigue y que se acabe con la corrupción tal como lo prometió el presidente. ¿No querrá usted ser la secretaria de Estado? No, yo quisiera ser fiscal anticorrupción en mi vida. Ese sí me gustaría. ¿No se está combatiendo en la Secretaría de la Función Pública la corrupción? No lo suficiente. ¿Qué le falta? Le falta más contundencia y castigar a los de casa. ¿Cuáles son las advertencias? El 80% de las licitaciones actualmente son por adjudicación directa. Por cierto, ¿no dejó usted cuentas pendientes como delegada a la Miguel Hidalgo? Cero cuentas pendientes. Teatro Ángela Peralta, operando y funcionando. Nada de moches. Nada de moches. Por cierto, ¿qué se trae contra el empresario León Barlet? Con él nada, nomás que quiso vender ventiladores de a millón y medio de pesos cuando valen 400 mil. Dime cuántas casas tienes y te diré qué político es. La verdad que sí. ¿Qué quiere doña Xochitl? Mayor justicia social. ¿Ya escuchó a los gobernadores panistas? Los oigo seguidos, sí. ¿De los 10 se hace uno? Hay varios buenos. ¿Unidos los gobernadores del pan? Hoy sí los veo unidos. ¿Usted pertenece al Frená? No. ¿Y al Yunque? Tampoco. ¿Estamos para esos fanatismos? No me gusta el fanatismo extremo, no me gusta la extrema derecha. Me parece que está, pero que no es bueno tampoco. ¿El pan por sí mismo se destruyen? No, el pan tiene vida y el 21 dará una sorpresa si voltea a los ciudadanos. ¿Quién los apoya? Pues hay una buena parte de ciudadanos que están desencantados. ¿Tienen todavía el apoyo empresarial? Hoy los empresarios apoyan más a Morena. ¿Eso es bueno o malo? Los empresarios están con el poder. ¿Y eso lo sabe Javier Corral? Pues yo creo que todo el mundo lo sabemos. Ha dicho usted que estamos ante una presidencia autoritaria y dictatorial. Bastante autoritaria. ¿Qué va marcando esta sexenia? Los desaciertos y una mayor pobreza. ¿La mentira? Sistemáticamente. Dice que hace mucho por las mujeres y véalo. Las mujeres cada vez tenemos más feminicidios. ¿La polarización? Eso es muy grave que venga de la presidencia. ¿Cuál es su aportación a la polarización? Las denuncias, yo creo. ¿Le apuestan al fracaso de AMLO? No me gustaría que fracasara. De verdad que las consecuencias serían terribles. Si yo puedo hacer algo para que tenga éxito, lo voy a hacer como senadora. Por cierto, ¿cuándo regresa Anaya? Nos surge. ¿Nuevo frente de opositores para el 2021? No lo veo tan claro. ¿Qué hace falta? No sé qué hagan los partidos, pero creo que es muy difícil ciertas alianzas. ¿Con México Libre? Me caen bien algunos de México Libre. ¿Usted ve que los panistas estén tratando al menos de ver lo que está pasando en ese país? Sí lo ven. Ahora tienen que actuar. ¿Y usted qué país ve? Polarizado, donde la pobreza crece. ¿Revuelta social? No la veo. ¿No las usan? No. ¿No lo organizan? No. No es lo mío. ¿No les gustaría un golpe de Estado? Para nada. ¿Y están dejando gobernar? Hemos dejado gobernar. El 80% de nuestros votos han sido a favor de las iniciativas del presidente. Por cierto, ¿qué tal Omar Rafael? Pues ahí está gobernando Hidalgo, pero ya es de morena, creo. ¿Qué Hidalgo va dejando? Sigue siendo un Hidalgo empobrecido. Hablando de abandono, ¿ha visto a Murillo Karan? No. No. ¿Maestro político? Debe estar preocupado ahora. ¿Debería ser enjuiciado? Si cometió errores, por supuesto que sí. Si no, que lo dejen en paz. ¿Usted algún día llegará gobernadora de Hidalgo? No. ¿Ya no quiere? No. ¿No le anima el desempeño del actual gobernador? No, no me anima. Quizá a lo mejor busque otros rumbos. Por cierto, ¿cuáles? Ah, ¿verdad? ¿Ciudad de México? Podría ser. Vuelvo. ¿Qué trajo el presidente de su visita a Trump? Pues, buenos deseos, nada más. ¿Adiós al acercamiento y los acuerdos con China? Pues, yo creo que algo de eso hay. ¿Se reelige Trump? Gracias a AMLO, puede ser. ¿Le gustaría? No. Me gustan los demócratas. ¿En verdad Trump no ha violentado nuestra soberanía? Por supuesto que la violenta todos los días con su genofóbico muro. ¿Qué habrá cedido el gobierno de AMLO con Estados Unidos? Bueno, pues, por ahí los 300 mil barriles de petróleo del OPEF y creo que van a ser más leves con el tema energético. ¿También piensa que vienen por Videgaray? Ay, no estoy tan segura. Va a ser un show mediático. ¿Y ve a Peña Nieto en juicio? Tampoco. ¿No se quebró el pacto? No, yo creo que el pacto sigue. ¿Es una muestra, es materia de campaña? Va a ser materia de campaña. Por cierto, afuera está Amalio Fabio. Bueno, pues a lo mejor es candidato de Morena, ¿no? Ay, sí. ¿Lo celebra o le asusta? Ah, yo creo que ya Amalio Fabio. Ya pasó. ¿Ese PRI ya perdió? Ese PRI ya perdió. ¿Por cierto, conoció a García Luna? No. ¿Es culpable? Yo creo que hizo cosas malas. ¿Negoció el crimen organizado con el presidente Felipe Calderón? No creo, pero pues habrá que ver el juicio. ¿Cómo lo sabe? Felipe Calderón no me da la impresión que es un delincuente. ¿Y Fox? Tampoco lo es. ¿Observa en Calderón un símbolo genuino de rebeldía y opositor? Es un cuate inteligente, brillante, echado para adelante. Y creo que viene bien a este gobierno tener un contrapeso. ¿Es el mejor opositor que busca el presidente AMLO? Le encanta. ¿Él lo está haciendo? Es como su enemigo favorito, ¿no? ¿Él lo podrá deshacer? No creo. ¿Vienen por los expresidentes? No lo veo. ¿Qué será más fácil, que gane el Cruz Azul o que pierda AMLO en el 2021? Va a estar más fácil que pierda AMLO en el 2021. ¿A que gane el Cruz Azul? Sí. ¿Y en el 2024? Gane el Cruz Azul. ¿Algo ha acordado con Diego Sinué? No, nada. ¿Su apoyo es desinteresado? No, ni conozco a Diego, más que de lejitos ahí, en la reunión de gobernadores. ¿Para cuándo la captura del marro? Ya, no. Uy, qué. ¿Por qué les sorprendió que no hubiera una carpeta de investigación contra la mamá del marro? Pues porque pienso que a veces están más preocupados por la oposición que de hacer su trabajo. ¿Todos los familiares de un delincuente son delincuentes? No. ¿Todos los familiares de unos secuestradores son secuestradores? No. Yo tengo una hermana acusada por delito de secuestro y no tengo nada que ver, aunque ella sigue sin ser procesada después de ocho años. ¿Y todos somos torturadores? No. Hablando de torturas, ¿usted qué tal se lleva con Ricardo Monreal? Ah, bien. Tenemos un diálogo franco, directo. Que le gusta el dinero y el chantaje, aquí nos dijeron. Bueno, así se llevan entre los de Morena. ¿Qué pasará con Morena? Se van a hacer pedazos entre ellos. ¿Qué va a pasar con Monreal? Su inteligencia la va a sacar adelante. ¿Se va con el PAN? No. ¿Usted es más cercano a Monreal o a Curi? A Curi. ¿Y eso lo sabe Curi? Sí, claro. ¿Le hace caso? Sí, me hace caso. ¿Qué es lo último que acordaron? Por ejemplo, presentar un punto de acuerdo para el tema del acero del aeropuerto. ¿En la bancada del PAN en el Senado está el crimen organizado? No. ¿Cómo lo sabe? No he visto ahí ni mota ni nada que se venda, pues. ¿Y moches? No, hoy no tenemos necesidad de moches. Morena tiene la mayoría. No sé si hubo alguna vez moches, pero hoy Morena tiene todo para sacar lo que quiere. ¿Por qué los espiaban? Yo creo que es una tontería esas cámaras ahí puestas. ¿Unidos en la bancada? Bastante unidos. ¿Unidos para qué? Para sacar adelante el ingreso básico universal, por ejemplo. En fin, si no se mueve, no sale en la foto. Me gusta moverme y también sale uno en la foto si se mueve. Y hay Xochitl para el rato. Pero para bastante rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!